Buenas noches, ¿cómo están señores? Les habla Jorge Morales nuevamente. En esta oportunidad vamos a tocar un tema de otro sángil Rafael Ricardo llamado Gotas de Llanto, por allá del año 85. Vamos a tocarlo en un acordeón GCF en el tono de adentro, de la hilera de adentro, en Fa mayor. Entonces, para todos los amantes de la música Ballenata, para que escuchen esta melodía, escuchen esta ejecución, ojalá les guste. Para cualquier clase, cualquier tutoría de acordeón, asesoría, entonces me pueden llamar en Bogotá al número de celular 311-469-8431. 311-469-8431. Entonces, los dejamos con este tema bien bonito, y dice así. Ya basta de sufrir, mi vida. Ya basta de llorar, mi negra. No es culpa, no es culpa, no es culpa. No es culpa, no es culpa, no es culpa, no es culpa. Lo que se comporta muy bien, que ya estáis en las banderas, Como la brisa, como ninguno Él sabe bien que el amor de los doce Como la brisa, como ninguno No llores, mi amor, no llores No llores, que me hacen mal No quiero ver el sabor, como de llanto No llores, mi amor, no llores No llores, que me hacen mal No quiero ver el sabor, como de llanto Como de llanto No llores, que me hacen mal Como de llanto No llores, que me hacen mal 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 Como la brisa, como ninguno No llores, que me hacen mal No llores, que me hacen mal No llores, que me hacen mal No quiero ver el sabor, como de llanto No llores, que me hacen mal 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 ¡Gracias!